Noticiero, enlace en Magazine Informe. ¿Cuál es tu niño que padece esta enfermedad? Pues desde los cuatro meses de edad, de nacido. Y bueno, ¿desde aquel entonces el niño ha recibido este tratamiento? Pues ha estado en rehabilitaciones aquí en la ciudad de Durango, nomás que se nos pone difícil porque, por la causa económica pues, a veces no hay chamba y lo dejamos de traerlo. Exactamente, ¿qué es lo que tiene Jesús Enrique? A veces le identificaron parálisis cerebral infantil. ¿Y esto implica que no pueda mover algunas partes de su cuerpo? Sí, pues de hecho, de más chiquito no se movía casi nada, pero con la rehabilitación desde aquí del CRE, se ha ido alivianando y ya se mueve todo solo. ¿Ahorita en este momento está recibiendo algún tipo de tratamiento? Está tomando medicamento y por la rehabilitación. No, hombre, pues para nosotros es una cosa muy grande, porque es una ayuda muy grande. Porque podría haber perdido también para uno el descanso y para él, para que pueda aprendiendo a sentarse. Esta fue especialmente lo que le recomendaron para eso, para que se aprenda a sentarse el sol y amacirse su cabeza, su cuello. Sí, y bueno, el niño en este momento tiene 10 años, ¿verdad? 10 años. Ustedes viven en el salto. ¿Cómo es la situación en el salto, Enrique, en este momento? ¿Cómo se vive en este momento allá cuando Durango está pasando por una situación y cuando está también difícil? ¿Cómo se vive en el salto? Pues en el salto está peor. Está muy difícil la situación para todos ahí, porque muy poco trabajo y no... No, pues está difícil. ¿Tú en este momento qué trabajas? Soy albañil. ¿Es albañil? Sí. ¿Y cómo ha sido estos últimos días en cuestión laboral? Muy difíciles, difíciles. Ya tiene mucho tiempo que está acá mi hijo el trabajo y pues hay que echarle ganas de todos modos. Nada más, muchísimas gracias. Y pues que Dios lo bendiga y... Es un... No, pues no sé cómo decirles, pero muchas gracias nada más. ¿Esto de alguna manera viene a ayudar a desalienar la carne un poco? Sí, pues de muchas maneras. Tan solo en la casa, pues no sale de la cama porque no tienen que... No tenía el que sentarlo, el que tenerlo por ahí en el solecito o algo, si no es en los brazos. Para traerlo a Durango, pues usted me ha visto que siempre traen los brazos. Y ya con esta, pues... ¿Es más fácil? Es mucho más fácil. Para mí, para él, más cómodo. Ajá. ¿Qué va? ¿Recibió su regalo de cumpleaños y navidad con tu verdad? Juntos, todos juntos, gracias a Dios. Gracias al Señor Amador. Ahora, está usted bien informado.